Diego Ábalos, el exadministrador del terminal, cuéntanos un poquito cuál es el plan de contingencia para este febrero de octubre. Sí, el plan de contingencia lo elaboramos de acuerdo a las directrices emitidas por el Código Nacional, en cuanto ya aumentó el aforo del 75% al 100% en cada una de las unidades de transporte. Nosotros vamos a trabajar doblando turnos en los inspectores que realizan sus inspecciones en la Administración Terrestre, así como vamos a realizar operativos articuladamente con la Agencia Nacional de Tránsito, la Dirección de Gestión y Movilidad, con sus agentes civiles para realizar el debido control de seguridad vial y el debido control de seguridad sanitaria para que los ciudadanos que vayan a realizar sus traslados a las diferentes ciudades del país puedan realizarlo de total forma segura. ¿Va a haber aumento de frecuencias o cómo se tiene previsto si llega una alta demanda de personas? De acuerdo a la demanda de personas, de acuerdo a la demanda ciudadana en cuanto a los viajes que se tengan que realizar, nosotros tenemos previsto enviar turnos extras a las diferentes ciudades que principalmente se dan a Quito, Guayaquil, Cuenca y a las ciudades de la costa que preferentemente en los feriados la gente acude a esas ciudades ya sea por turismo o a visitar a sus familiares o dependiendo por negocios o cualquier cosa. Una de las condiciones también es que la gente salga con el boleto desde la terminal, esto quiere decir que no se va a permitir el ingreso de pasajeros durante el camino. Bueno, los boletos van a tener las personas que tienen los turnos frecuentes, pero los turnos extras sí van a tener que salir sin boleto para evitar la aglomeración de personas, para evitar la aglomeración de gente. Nosotros hemos preveído ya el flan de contingencia, el mismo que va a ser con total seguridad para que la ciudadanía rubombeña pueda realizar sus traslados.